A partir del 19 de mayo comenzaremos la entrega de incentivos a nuestros jóvenes en acción correspondientes al segundo ciclo de pagos de este año. Alrededor de 200.000 estudiantes de educación superior en condiciones de pobreza y vulnerabilidad recibirán este apoyo económico como aporte a su educación. La inversión en este pago será de más de 88.000 millones de pesos. Para esta segunda entrega tenemos 10.943 nuevos participantes, para un total de 444.700 nuevos jóvenes en acción desde el año 2018 hasta la fecha. Este año cumpliremos la meta del presidente Duque de crear 500.000 nuevos cupos durante su gobierno. Más cercana a los colombianos. Prosperidad social.